Yo no te vi venir, tampoco te esperaba Me demoré para ti y apenas di la vuelta Al mismo estar de su vida sorpresa Y que me disto al mirar Tan solo ver tus ojos, no caí en la puerta Te conocí Por mi luz Y en mi claro de luna sin misteriar Sin tan razonar, sin plan, sin avizar Sin un buen vocero Cobraron las palabras Ajenas oídadas y las cosas Entre tanta magia El tiempo acalmó Y en mi claro de luna sin misteriar Y en mi claro de luna sin misteriar Ausente intensa vida, sobremolar en las alturas Cuando la luz te alcanza, mi cara se caída Se me acomoda en ti y me contagio de tu esperanza Contigo nada es falso Contigo no hay misterio sino Contigo no hay fantasmas Contigo no hay fantasmas Contigo no hay fantasmas Contigo no hay fantasmas Termina la novela Que acaban de notar y me contagio de tu esperanza Contigo no hay fantasmas El cañón de luna sin misteriar Es un solo Contigo no hay fantasmas SESLR Depido no me suelten Yo no pienso soltarse Ni en un millón de años Y en otra vez Pienso perderte Escribe nuestra historia Así nos tratamos De un amor Para contar La compartida Para olvidar Imagino mi vieja Tomada de tu mano Cinco flujos Camina con el cielo Y el claro de mi Y tu luz 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 ¡Gracias!